Vi lo hermosa y buena que ella era, ella había enseñado en la escuela dominical, era enfermera, ella era simplemente un miembro maravilloso de la comunidad y es desgarrador. Cuando se descubrieron los restos de Cheryl, eso fue muy perturbador e impactante porque eso significaba que ella no había desaparecido, ella se había ido y había muerto y pues no conocíamos los detalles. Lo que leí, los detalles que leí no decían demasiado, no fue hasta que después que me enteré que la habían decapitado y eso fue horrible, fue espantoso y no puedo imaginar por lo que pasó, el horror de eso, el horror de su experiencia, no lo imagino. Cuando encontraron su cuerpo fue difícil para muchas personas, el solo hecho de saber de la brutalidad de lo que le sucedió y que podría suceder en el condado en el que vivimos, podría ser alguien que había pasado o incluso un vecino. ¿Quién sería el próximo? Eso fue lo que causó terror en el condado. Sabíamos que si le pasó a Cheryl, podría pasarle a cualquiera. Meredith Emerson era muy inteligente y talentosa, era toda una chica americana. Nunca tenía miedo de aceptar un desafío, realmente disfrutaba de los retos, leía algunos de los libros más difíciles, cualquier cosa que la desafiara. Ella era atractiva, ella era inteligente. Bueno, Meredith apenas estaba empezando, ella recién estaba comenzando su vida y tenía grandes amigos. Recuerda cuando te acabas de graduar de la universidad, aún tienes demasiados amigos y hay mucha libertad en tu vida porque todavía no tienes muchas obligaciones. Ella pensaba que iba a ser muy, muy exitosa en su vida profesional y ella... y ella parecía tener una alegría, tenía un... tenía un joven. Yo a Debbie, como se dice en francés, ella amaba la vida y ella no quería perderla. Ella estaba bien entrenada en artes marciales y tenía a esta adorable labrador negra. Ella no tenía miedo de salir sola, tenía a su perra Ella. Ella era un perro que había rescatado, iban a todos lados juntos. Meredith era una senderista experimentada. Las montañas de Georgia no se comparan con las montañas de donde ella es. Estaba en excelente forma. El primero de enero dejó una nota para su compañera de cuarto en el refrigerador. Decía que iría de senderismo con ella. Irían a Blood Mountain. ¿Sabes algo de Meredith? No la he visto. No, estaba a punto de llamarte. Dejó una nota diciendo que iría de excursión ayer y no la he visto desde entonces. Su jefe me llamó y me dijo que no se presentó a trabajar. ¿Crees que se haya perdido? Puede ser. No lo sé, ni siquiera sé a dónde fue. La nota no lo dice. Era muy raro que Meredith no volviera a casa o no fuera a trabajar. Existía la posibilidad de que hubiera sucedido algo malo. Su novio encontró el libro donde había resaltado Blood Mountain. Su novio fue al comienzo del sendero y encontró su auto. Sus amigos la reportaron como desaparecida. Cuando recibimos la llamada de que Meredith había desaparecido, pensamos que pudo haberse lesionado mientras caminaba. Así que fuimos al bosque. Quizá llegué una o dos horas más tarde e iniciamos la búsqueda. Fue entonces cuando llamaron a las autoridades locales para que vinieran. Había una sensación de urgencia por tratar de averiguar qué le había sucedido. Le pedíamos a cualquiera que hubiera estado en el sendero el primero de enero que se pusiera en contacto con nosotros. Pedíamos que informaran si vieron a Meredith o vieron a alguien con ella. Y comenzamos a tener noticias sobre un hombre de aspecto extraño que a veces parecía estar caminando con ella. Algunos senderistas se habían encontrado con una correa de perro, unos lentes de sol y una botella de agua. Y en el piso parecía haber señales de una pelea. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.